Aprende a hacer remo en bárrate correctamente en tres sencillos pasos. Paso 1. Colócate de pie con los pies separados a la anchura de los hombros, sosteniendo una bárrate con las manos en un agarre pronado, palmas hacia abajo. Inclina ligeramente el torso hacia adelante desde las caderas, manteniendo la espalda recta y los hombros hacia atrás. Paso 2. Con los brazos extendidos, tira de la barra hacia arriba y hacia el pecho, manteniendo los codos cerca del cuerpo y los hombros hacia abajo. A medida que subes la barra, contrae los músculos de la espalda y aprieta los homóplatos juntos para maximizar el trabajo de los músculos de la espalda. Paso 3. Baja la barra de manera controlada hasta la posición inicial, manteniendo el control del movimiento y evitando que la espalda se redondee o los hombros se encorben. Existen otras variantes de esta máquina como la máquina de remo en bárrate tumbado que al tener un acolchonado en la parte delantera, brinda mayor soporte durante el ejercicio. Indistintamente del tipo de máquina que utilices, puedes probar haciendo el remo en bárrate con agarre supino que aumenta la participación del dorsal ancho sobre otros músculos. El remo en bárrate trabaja principalmente los músculos de la espalda, incluyendo los músculos trapecio, redondo mayor y menor, deltoides posterior, dorsal ancho y los músculos erectores de la columna. También involucra los músculos de los bíceps y los estabilizadores del core.